Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile Bienvenidos a la Caleta Vitor Es con... con escalada y todo Tienda, bien dulce Está rico Mirá, la casita que se hicieron en frente al mar Subió la ola y quedaron todos atrapados acá Uy, está helada, boludo Ese fue uno de zanahoria Mamita, devuélvanme los pulmones Aquí nos reportamos Flor y Juan Buenas, saludos para todos Comienza una nueva aventura Nos encontramos en lo que sería Villa Frontera O sea, al norte de Arica En el poblado más al norte, al límite con Perú En donde se ven los humedales Los humedales, se ve el morro, se ve toda la ciudad y se ve el mar Así que desde acá arriba tenemos una vista hermosa El humedal del río Yuta Y hoy nos vamos hacia el sur Así como lo oyen Van a decir, ¿en serio se van a hacer la ruta austral? No, no nos vamos a la Patagonia Nos vamos en dirección hacia el sur Vamos a bajar unos 70 kilómetros aproximadamente Porque bueno, justo en este momento estamos muy al norte Si estamos en Arica van a ser menos kilómetros Y vamos a ir a Caleta Víctor A conocer una caleta de pescadores Y a pasar unos días ahí Que tenemos muchas ganas de salir un poco de la ciudad Y estar más en el contacto con la naturaleza Así que allá vamos Vamos Ahora sí salimos a la ruta Y vamos a subir esa cuesta que se ve por ahí La cuesta hacha tiene 9 kilómetros de longitud Vamos, vamos, vamos Ahora comenzamos a bajar por la cuesta Chaca Ah, bastante empinada Desde la cuesta de Chaca Se puede observar la quebrada de Chaca Y justamente el urso del río Chaca Que es el que genera todo ese color verde Y que está completamente lleno de sembradíos Por ahora vinimos haciendo todo el camino Que hicimos desde Iquique hasta acá Pero ahora vamos a desviarnos 500 metros Gira a la derecha con dirección a 32 Ahora nos vamos entre la quebrada A volver a salir al mar, ¿no? A volver a salir al mar A la derecha Caleta Vitor Si seguimos derecho volvemos a Iquique Besito grande para todos nuestros seguidores de Iquique Luego que nosotros veníamos de ahí arriba de esta cuesta Y ahora estamos entrando al valle de Chaca Chacapeza no puedo creer lo que es este lugar creelo porque es cierto majestuoso es mira parece que hay una cueva gigante vinimos acá ay no 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 los lobitos marinos están en el agua quiero ir corriendo vinimos acá para internarnos un par de días largos acá es el patio de la de la nena muy parecido a caleta camarones mira acá está la desembocadura y se la transforman en unos laguitos ahí abajo se debe hacer alguna lagunita la desembocadura de el río de chaca y en el agua hay una fiesta de los marinos comiendo nadando ay qué calorón que hace acá pero había que cocinar y preparé unos rolls o unos panqueques que en vez de hacer panqueque de harina común lo que hice fue uno de zanahoria y adentro está relleno y acá tenemos lentejitas con cebolla y este es un arroz salteado y hay otro más de estos parados sonoso me encanta qué buena onda tengo más hambre ahora si salimos a caminar un poquito estuvimos trabajando hasta recién y antes de venir para acá para la caleta víctor estuvimos metiéndole pata al trabajo y adelantando muchísimo a nuestro trabajo porque acá no hay señal de teléfono para nada entonces a tener en cuenta nosotros ya todo lo que era con internet lo dejamos realizado y terminado para poder venir acá tranquilos y ¡Gracias! Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Son todos pececitos. No puedo creer. Miren cómo quedan. Subió la ola y quedaron todos atrapados acá. Ahí Juan fue a preguntar si esto se come o no se come. ¡No, tremendo! Y los hotes están a pleno, pero los hotes son carroñeros, así que... ¿Viste lo que es esto? ¡Tremendo, hermoso! Me dijo... ¡Ancholetas! Sí, pero yo creo, le digo, no se comen. Me dice, se lo comen los hotes. Los hotes se lo comen, pero se supone que son carroñeros esos señores. Nosotros comemos cornalitos. Claro. Esto se tiene que poder comer. Claro, ¿cómo no se va a poder comer? Salvo que tenga mucho desecho. No, capaz que hay uno que está mirando el video de si no, qué desperdicio. ¡Mirá todo lo que hay! ¡Es tremendo! Yo creo que junto un par de puñados. Por lo menos para los perritos. Para los perritos de la calle. Los sacó de la marea, ¿viste? Sí, 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 sí. Y no puede envolverse. ¡No, no, es tremendo! Ahora entiendo por qué los lobos marinos estaban así a pleno, saltando por todos lados. Es que estos son los más chiquitos, están arriba. Abajo están los peces más grandes que van comiendo los más chiquitos. Abajo están los lobos que van comiendo los más grandes que comen los más chiquitos. Esto es un... La cadena alimenticia. La cadena. No, no, no. Esto es impresionante. Que digo, tal vez nos estamos perdiendo una mina de oro acá. Porque si habría, estaría Nachito mi hermano, capaz que lo agarre y lo come. Sí, o lo usan de carnada, hermoso. Tal vez. ¿Cornalitos son así? No sé. Bueno, pero el que lo sepa lo pone por favor en los comentarios. Así lo podemos leer todo. Ya será tarde, pero bueno, lo vamos a aprender para otro momento. Ya entendí qué pasa con los jotes. Es que hay algunos que se mueren enseguida. Entonces están ahí los jotes esperando y van y taca, taca, taca y se lo comen. Estamos llegando al extremo sur de esta caleta y aquí hay una gran, gran cueva que contiene adentro pictografías y algunas imágenes. Pero creo que con marea baja se puede pasar o no sé cómo es. Tiene plata, hace lo que quiere, gurisa. Mirá. La casita que se hicieron en frente al mar. No, no. Esto es muy fuerte. Un poco chiquita, pero la vista que tiene. Bueno, yo quiero decirte, hermoso, que acá habitaron los chinchorros, así que hay que ver si no es tú. Esto me hizo viajar a mi infancia, las maquetas. Acá vino una persona que tenía que canalizar, eh. No, no, no. Me muero, me muero. Todo. Mirá. Le hizo sopa. Ah, se hizo la cocinita todo. No, chicos, esto es una obra de arte. ¡No! Tenía hamaca. ¡No! Ahí sí, vino un vándalo que le dio envidia, el lujo. Y la rompió. Y la rompió. Si yo no lo tengo, no lo tiene nadie. Esa casita con vista armada. Qué belleza, hermoso. Lo encontramos nosotros, eh. Hoy dormimos acá, me parece. ¿La habitamos? Vamos ahí, ahí tiene el número de WhatsApp para alquilar. ¡Ja, ja, ja! Qué espectáculo. Ahí pueden ver la magnífica cueva, que es monumental, es enorme. Miren a Juan lo pequeñito que se ve y eso que hay una gran diferencia porque está mucho más lejos. Impresionante. Buen día, buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. ¡Uh! Me estoy estirando, Burisa. Buen día. Qué día particular. Hoy, hoy nos despertaron los jotes. ¡Ja, ja, ja! Tremendo. Amanecimos rodeados de jotes que son como gallinas de grandes. Y yo calculo, estaba pensando en tener unos 40 centímetros de alto, es un animal carroñero. ¿Qué pasa? Hoy nos despertamos, se escuchó un ruido. Yo tengo como un sexto sentido del tema. Puedo escuchar ruido a dos o tres metros de la camioneta, no le doy bola a veces, pero si escucho que tocan la camioneta, me despierto. Y me desperté y estaban tres o cuatro jotes acá arriba. ¡Arriba! Están queriendo llevar panel solar, parece. ¡Ja, ja, ja! Se estaban organizando para llevárselo. Los jotes son parientes del cóndor, parientes más pequeños, ¿no? Pero también son carroñeros igual que el cóndor. Aterradores son, sí, la verdad. Sí, realmente. Y son muy grandotes. Pero vos hasta recién estuviste dibujando. ¡Exacto! Así que hay que mostrar, hay que mostrar el diseño porque la verdad a mí me sorprendió. Hay que mostrar, viste, el otro día me pidió un diseño Ana que me había pedido la alpaca y el bulldog arriba jineteando. ¡Sí! Se lo mostró al marido y le encantaron tanto que me pidió dos diseños más. Y me dijo, los quiero por separados y cada uno en forma de superhéroe. Mirá, mirá el bulldog. No, me muero. Miren, loquillita, collita. A ver, así, la luz se viene acá. Ahí está. Ay, pero mirá lo que son esas piernitas, ese antifaz. No, 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 me mata. Te pidieron que seas lo más loco posible y con fluo. Me encanta, me encanta porque ahí está mi esencia, porque sinceramente me considero que tengo mucha creatividad y me gusta crear personajes, me gusta crear cosas que no existen. Ah, tremendo, me encantó. Ahora se viene el almuerzo. Acá estoy terminando de hacer estos... Uy, se ve muy oscuro. Estoy terminando de hacer estos bocaditos porque, como siempre les hemos dicho, ahorre con rodando hacia la libertad. ¿Quién no tiene algo en la heladera? Bueno, no digas que no tenés nada si tenés un poquito de arroz, un huevo, un poquito de harina. Estos bocaditos que hice tienen arroz y tienen fideos porque no sobraron arroz de ayer y fideo de antes de ayer. Los fideos me tomé el trabajo de cortarlos, de picarlos chiquititos y le agregué a los fideos y al arroz todo mezclado, cebolla, ajo y zanahoria salteaditos. Eso para darle saborcito y después le agregué un huevo, harina, lo mezclé todo y paciencia porque hay que hacerlos uno y uno y darlos vuelta. Yo que estoy hace tres horas sentado ahí dibujando, tengo tres bagres en el estómago. Vamos a alimentarlo. A ver, ¿cómo está? Espectacular. Riquísimo. Le pagué, le pagué. Esto es muy de... No, es mi infancia. Claro que sí. Troqueta de lo que venga. Sí, 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 tal cual. Y porque en esta casa la comida no se tira, se recicla. Voy a limpiar un poquito nuestro patiecito. Hay que acordarse de que si trajiste basura, porque pudiste traerla, porque pudiste traer tu botellita de cerveza, también te la puedes llevar. Así que la basura que traes hay que llevarla a casa porque no vuelve sola y así dejamos de contaminar un poco estos paisajes. Porque la verdad que este paisaje es demasiado hermoso como para contaminarlo. No puede más de lo hermoso que es. Allá está la cueva. Y estuvimos viendo hoy en la mañana con una creciente de cómo pasaba el agua para este lado. Porque claro, el río ya no llega el agua hasta acá. Toda la otra parte se ve que todavía hay un pequeño cursito porque está todo verde. Impresionante, ¿eh? Qué paisaje. Y hoy se ve que se fueron todos los pescadores porque no hubo pique aparentemente. Hace un rato habían un montón, pero se fueron todos. Cuando planificamos venir a esta caleta sabíamos que no iba a haber señal y tampoco iban a haber servicios. Por eso, como sabíamos que queríamos venir varios días porque para nosotros hacer 70 kilómetros desde donde estábamos es un montón. Venimos despacito. Nos llevó casi dos horas llegar. Así que vinimos con todas las provisiones necesarias como para abastecernos durante cuatro días. Las provisiones de agua principalmente, gracias a Johnny un besito grande que cargamos agua en su casa. Y después las provisiones de comida. Fuimos a comprar algunas cosas para cocinar, para tener en estos días. Nos fijamos, chequeamos que tengamos todas las cuestiones de limpieza del baño. Y nosotros tenemos en nuestra casita rodante una autonomía de unos seis, siete días con nuestros tanques de agua. Así que con los tanques llenos de agua, más un bidón de 20 litros de agua para beber, ya estamos con súper provisión para estos días y estamos disfrutando. Porque realmente en el caso de no tener todo tendríamos que movernos y no es así. Estamos acá estacionaditos desde el día que llegamos que fue ayer y acá estaremos cuatro días sin movernos. A esta caleta viene mucha gente de Arica a pescar y de los pueblos de alrededor porque relativamente para ellos es cerca. Y es muy llamativo, sobre todo cuando miras el mapa en Google Maps y abrís, que se ven estas edificaciones. Por acá hay una y allá hay otra que está más elevada. Estas edificaciones tienen que ver con que este es un punto, o por lo menos era un punto estratégico para la Armada. Aquí hasta el 2003 funcionó un destacamento de la marina chilena que justamente tenía la función de controlar posibles desembarcos hostiles. Donde habían hasta el 2003 cañones apuntando hacia el océano pacífico. Y en el 2003 se abandonaron estas instalaciones por el mejoramiento de las relaciones de Chile con los países vecinos. Esto está en completo abandono, pero si ustedes pueden observar atrás hay una gran pista de aterrizaje para helicópteros. Porque bueno, por supuesto que había que tener comunicación rápida con Arica y con el resto de las ciudades. Yo les confieso que a mí cuando estamos en la naturaleza solos no me da miedo, pero cuando hay edificaciones sí que me da miedo. Pero me da miedo por una cuestión del paso humano y de que usan los refugios o los lugares en ruinas como baños. Así que hasta aquí voy a llegar porque además Juan me dijo mantenete a mi vista y ya no estoy a la vista de él. Así que me vuelvo para la merche. Y dicen que en donde se encontraban los cañones se han encontrado restos de huesos que pertenecían a cultura chinchorro. Y hasta que aquí se han encontrado momias. De estas momias que vengo hablando desde que llegamos acá a Arica. Porque son las momias más antiguas del mundo. Y justamente la cultura chinchorro vivía en todo lo que era el litoral del desierto de Atacama. Así que seguramente que los chinchorros habitaron esta zona. Y como les decía hasta ahora, porque en realidad hasta ahora son las más antiguas que se han descubierto las momias chinchorro. Vaya a saber si más adelante se encuentran momias más antiguas de alguna comunidad que haya vivido antes. Los chinchorros vivieron y habitaron esta zona entre el 7000 y el 3500 o 2500 antes de Cristo. Quería mostrarles la imagen desde aquí porque esto es lo primero que ves cuando estás ingresando hasta Caleta. Área de aterrizaje de helicópteros no ingresar. Llama mucho la atención porque tenés estos cuadrados blancos y rojos. Y continuando por el Ripio, ahí se ingresa al extremo norte de esta caleta. ¡Suscríbete al canal! Al fin saliste mi amor. Estabas encerrado trabajando uno atrás del otro los dibujos. Sí, me los quería sacar de encima. Igual lo disfruto mucho dibujar así que con esta vista. Y disfruto más cuando no hay nadie. Aparte yo particularmente soy bastante rarito. Acá estamos haciendo todo el otro trabajo que es sin internet. Y también nos pasó que hacía más de una semana que ya estábamos en Arica. Y para nosotros es un montón estar en una ciudad tanto tiempo porque no estamos acostumbrados. Sí, pero lo bueno que tiene Arica es que tiene una playa muy extensa. Entonces te puedes ir a diferentes lugares pero está como bastante pobladita. Sí, sí, sí. Y estar acá tan tranquilos para nosotros es lo que necesitábamos. Y hoy a la mañana estábamos mirando que había unos pescadores que se iban para acá arriba. Sí, así vamos a intentar ver qué es lo que hay del otro lado. Sí, ojalá no haya papeles higiénicos. Por favor. Ah, bueno. Es con escalada y todo. Qué hermosura. Tremendo. Tremendo este peñón que cuando crece se llena de agua acá. Incluso llega el agua hasta aquí arriba. Como pueden ver que está todo mojado. Y se ve también la sal. Lo blanco eso es de la sal del agua. Impresionante. Ay, Dios. Cómo golpea. En cualquier momento me empapa. Así que mejor voy saliendo. Y quería mostrarles las imágenes de la juntada que hicimos en Arica. Porque veníamos contando que estuvimos en Arica, que estuvimos en Arica. Y no mostramos las imágenes todavía porque bueno. De este domingo. Así que miren lo que fue esta juntada hermosísima. Canta. Nos dice. Irnos de viaje es el destino. Vamos rodando hacia la libertad. 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 ¿Qué te parece? No, me parece una locura este lugar. Una piletita. Una maravilla, la verdad. Qué afortunados que somos de poder conocerlo. Hermosa naturaleza. Hay que cuidarla. Uy, está helada, bolu. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Acá. Queríamos venir a la desembocadura del río. Ah. Qué belleza, eh. Qué loco esto de la confluencia del río en el mar. Es una locura. Y acá se ve bien, bien, bien delimitada la desembocadura del río. Y el curso del río que en algunas partes cuando veníamos en el camino tenía algo de agua. Puse todo un litro de leche de acá. No. Hice. Esto es como un café con leche frío. Es como un cappuccino frozen pero sin el chocolate. Es leche con café pero frío. Bien, bien fresquito. Y manteca y mermelada. Así que vamos a hacer una merienda bien dulce. Qué rico. A tomar once, como dirían acá, a merendar como decimos nosotros. Pero lo más grande es viajar con vos, rodando a la liberación, que es tu liberación. Buenas, buenas. Buen día, Urisa. Todavía estamos acá. Tercer día en Caleta Vítor. Aquí en este patio que quiero decir que es uno de los más difíciles de conseguir acá en el norte de Chile, ¿no? Este tipo de lugar, de espacio. Sí, solitario, digamos, porque día de semana viene muy poca gente. Y encima que es un lugar amplio. Y hoy me fui a dar una vuelta y le dije a Flor, ¿sabes que hay una playa? Una playita como una caleta más chiquita del otro lado y hay un mirador acá. Que claro, que es el lugar que yo ayer les dije que no me animaba a subir sola. Claro. Mirá la visita. ¡No! ¿Viste vos? ¡Tremendo! Tres días de acá y no conocíamos este lugar. A mí me pasó lo mismo a la mañana. Mirá, hay una bajadita ahí, Gurisa. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Uy, mamita, esa bajada! Tremendo lo que es esta playa escondidita que cuando crece el mar desaparece, ¿no? Porque el agua llega hasta acá arriba. Sí, muy peligrosa debe ser, por eso no viene nadie acá. También la bajada digamos que es complicadita porque... Es empinada. Sí. Es bastante empinada. Les decía hace un ratito que estos lugares para nosotros son bastante difíciles de encontrar acá en el norte de Chile porque al estar en el desierto no es imposible, pero es difícil encontrar sombra. No es imposible porque que sea desierto no quiere decir que sea llanura. Entonces si vos tenés una elevación como esto, al moverse el sol te va a dar sombra. Y en caso de estos lugares como aquí, que es un oasis, tienen árboles. Entonces por más que sea desierto es posible encontrar sombra, por supuesto, pero es difícil. Este lugar es uno de esos lugares difíciles de encontrar en el norte de Chile, en el desierto de Atacama y sin embargo acá estamos, por eso estamos tan felices y por eso todos estos días. ¡Mamita! Devuélvanme los pulmones. Subimos. Pero qué placer este paisaje es. Realmente es único. ¡No! ¡Guau! ¡Hermoso! Somos insignificantes los seres humanos, ¿no? Al lado de la naturaleza, lo inmenso que es. No, mira lo que es esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué lugar tan hermoso! No, yo no puedo creer lo que es este lugar. Es una... ¡Qué afortunados! ¡Qué afortunados! Afortunados de tener salud y estar vivos y poder disfrutar de estos lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este paisaje espectacular voy a mandar flor de saludos. El primero es para Juan Conti, gracias por tu mensaje, beso grande para vos. Y el siguiente es para Mónica Viviana, gracias por tu mensaje, besote para vos. Si vos querés participar del Flor de Saludos, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube. Y si te gustó todo lo que viste en este video, el contenido de este canal y venís viendo videos de Rodándose a la Libertad, te gustan y todavía no te suscribiste. ¿Qué estás esperando para hacerlo? Ya, hacé clic en la palabra suscribirse que es gratis y no tenés que hacer nada más. Gracias por quedarse hasta el final de este video y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!